En un rato más me voy a marchear muy lejos Tengo que partir, llegué tarde a ti, mi Alejo No sé compartir lo que quiero más con todas mis fuerzas Ya no puedo más, un amor así ya no me interesa En un rato más tendrás que saber si tú me quisiste O tal vez verás que no te dolió esto que perdiste Tendrás que entender que fue mi deber tener que marcharme Por causas de honor no siento mi amor, no puedo quedarme Te dejo con él para que le des lo que a mí me dabas Si quieres también platícale a él lo que me contabas Yo voy a partir dejando una cruz de lo que he querido Si me quedo aquí en un rato más pierdo mi sentido En un rato más me voy a marchear muy lejos Tengo que partir, llegué tarde a ti, mi Alejo No sé compartir lo que quiero más con todas mis fuerzas Ya no puedo más, un amor así ya no me interesa En un rato más tendrás que saber si tú me quisiste O tal vez verás que no te dolió esto que perdiste Tendrás que entender que fue mi deber tener que marcharme Por causas de honor no siento mi amor, no puedo quedarme Te dejo con él para que le des lo que a mí me dabas Si quieres también platícale a él lo que me contabas Yo voy a partir dejando una cruz de lo que he querido Si me quedo aquí en un rato más pierdo mis sentidos Si me quedo aquí en un rato más me quedo contigo ¡Gracias!